La perra, la perra buscando el equipo, se va a meter hasta la cocina, en su tiro, no estamos acostumbrados a verlo fallar, pero todo se puede citar en un partido emocionante como este, que por ahí a todos nos pone, pues, nerviosos, porque los equipos están al 100%, vamos a ver el equipo de, sigue el balón, en posición del equipo de Arcángel, Arcángel, Arcángel con la pelota. Se estiró, no consigue nada, entonces sigue nada, tampoco, otra vez, aquí, 300 se van a Arcángel, una vez para acá y se calla, aquí, ahí, por ahí salió, no sé si ya se fue, sale, El 11 es para Santa María Sacontepec, desde este momento nadie tiene puntos, nadie, nadie ha encestado, nadie está. Sale, vale, miramos el tiro, es para Santa María Sacontepec, número 12, tiro, puntos, puntos importantes para la saga de Santa María Sacontepec. Venga, venga, a ver este muchacho que justamente lo hemos visto medio nervioso, a ver si ya, ya tomó su marihuanol. Mario, lo consigue nada, sigue nervioso, ¿tú crees? Vamos a ver, vamos a ver si todavía tiene ese temple, tiene que hacer por lo menos dos puntos. Vámonos, es el primero, ahí está el primero para que los cartones se vayan acercando. Lo consigue solamente de tres, solamente uno, y otra vez, el equipo de Santa María Sacontepec haciendo un juego, van a presionarlo, Arcángel va a presionarla de la pelota, va buscándolo, pero el torno protege bien, ese balón, pase largo, tiene espacio, tiene espacio, pero el equipo de Arcángel se había marcado, no lo deja. Vámonos, bueno, ahí es el tipo de Sacontepec, y ese tiro, vaya para, le quita la pelota, le quitaron la pelota y amenazan a ponerlos a dos puntos. ¡Sí, señor! ¡Dos puntos para Arcángel! Viene, pues el partido se está poniendo, el balón de Omigas se está poniendo un pozo a luta, porque Santa María Sacontepec ya lleva el esférico, no quiere subir hasta arriba, pero no le pomete la falta. Se levantó y le cometieron una falta, y tiene dos posibles. Pero se va a ir a ser número 12, vamos a ver si tiene la suficiente. ¡Sangre fría no la tiene! Está nervioso, se le sube por el lado, que se le sube para atrás, se le sube por delante. A ver, ese semblante dice que consigue un punto para su equipo. ¡Ese marcador se pone 3 a 3! ¡Nada para nadie todavía! Vamos a ver si San Miguel Arcángel puede romper, puede romper ese cartón y ponerse arriba. ¡Tiro! No consigue nada porque tiene el esférico todavía. San Miguel Arcángel puede romper, tiene ese tiro. Ahora sí, viene el 2-8, se va a animar, se va a animar. No consigue nada. El equipo de Santa Fereza que después se apodera de la pelota. Ahora sí, este lleva posibilidad, lleva posibilidad porque se va a hacer la cocina. ¡Tiro! ¡Puntos! Este marcador ya marcó por ahí la diferencia. Y viene pues este 1-8. Prefiere a su compañero, qué mal pase de Dios, pero recupera el equipo de Arcángel. Otra vez. Hace la mague. ¡Aja! Se fue. Y le metieron la falta, le dieron su jaloncito. Y dice el árbitro que va a ser de lado. Eso, el pase. ¡No consiguió nada! El equipo de Santa Fereza que tiene la posición de la pelota. Ya juega rápidamente acá por su compañero. Es el número 11 que va a lanzar el tiro, no consigue nada. Otra vez San Miguel Arcángel. Banda el pase largo. Es el número 13 que también es un guerrero en la cancha. Le pone la... ¡Hace la falta! ¡Ah! Y bueno, pues ahí vamos a ver si este muchacho número 13 le pone los puntos que necesita Arcángel. ¡Vamos a ver si este muchacho número 13! ¡Mira, lo sigue el juego! El equipo de... ¡Sacate! ¡Pede pone la firma! Con otros dos puntitos a su pizarra. Y vamos a ver que está hecho San Miguel Arcángel. Que no está respondiendo. ¡Sí, señor! Retiro lo dicho y lo vuelvo a repetir. Que San Miguel Arcángel es un equipo competitivo. Un equipo de guerreros en la cancha. ¡Avoro! Se revuelve el número 3 y ¡ah! Se le terminan haciendo la falta. Y el árbitro dice que es falta del número 12. Y el número 12. El número 12 de Zaja Tepet. Cubriendo su balón el equipo del número 3. ¡Vámonos! Son jugadores inteligentes que llevan el balón arriba. Pues tratando de que se lleven la canasta ya. Este muchacho lo ha logrado. A ver de qué está hecho este muchachón. Si tiene... El buena, buena dirección no la tuvo. El alón para Arcángel. Arcángel. ¡Oh, la perra! ¡La perra! ¡La perra! Le hicieron la falta, pero esa falta es... Es lateral. El número 12. El número 12. Acumula Zaja Tepet. Miren que se tiene la perra. ¡La perra, la perra, la perra! ¡Puntos! Un tiempo fuera recargado al equipo de... De Santa María-Zaja Tepet. Pero es un partido, un partido emocionante. Lucas, un partido con un Arcángel que también pues está sacando la casa. Y un Zaja Tepet que también quiere seguir vivo en la contienda. Es un partido decisivo. Adelante. Sí, así es Beto. La verdad es agarrido el partido. Muy fuerte, muy peleado. Pues, San Miguel sabe que aquel rival tiene enfrente. San Miguel lo sabe. El equipo de Guajuapa también ha sido patrocinado por el mismo patrocinador que patrocina a San Miguel Arcángel. Así es que vamos a ver qué pasa. Ellos se conocen bastante bien. El equipo de Guajuapa conoce a Arcángel y Arcángel conoce a Guajuapa ya que Producciones Álvarez ha patrocinado a los dos equipos. Así es que vamos a ver qué pasa con estos chavos en esta recta final de este primer tiempo. ¿Cuál es el Teleto? Es el partido. O sea, el equipo de San Miguel Arcángel tiene el número tres. Y ahí encuentra la excepción. Encuentra con quien jugar con el equipo de Arcángel. No los deja porque los sonidos marcados. Recupera el equipo de Arcángel. Ameza puede llevarse todos los dos puntos a la pizarra. ¡Sí, señor! ¡Dos puntos para el equipo de Arcángel! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Bien! Se bancó uno arriba para el equipo de Santa María y Sanctepec también. Tienen esta embestida a ver si logran hacernos los puntos. ¡Acomulando a los equipos! ¡Acomulando a los equipos! Y el equipo de Santa María y Sanctepec quiere lanzar sentido. ¡Puntos! ¡Y se lleva la falta! ¡Qué jugadores! ¡Ganluca! ¡Le están poniendo todo! ¡Le está saliendo perfecto al equipo de Sanctepec! ¡Está haciendo puntos para ese equipo! Así es Casca. Es un jugador muy aguerrido. Este hombre lo conocemos y sabemos que no se deja vencer tan fácilmente. ¡Hace su ganaste de dos! ¡Un uno adicional, Beto! Así es. Y no lo consigue nada. El nacional lo falla. Ahora veis el Arcángel. Solo. Solo enfrentándose. A ver qué va a pasar. ¡Puntos! ¡Le dan la vuelta! ¡Uno arriba! ¡El equipo de Arcángel! ¡Y vienen 30 segundos! ¡30 segunditos por jugar! ¡Hay que ser lo más certero rápido! ¡Viene el equipo de Sanctepec! ¡Número 13! ¡Levanta! ¡No! ¡Qué bárbaro! Así simplemente es la cosa, Gianluca. Cuando no quiere entrar, ¡no entra! ¡Ah, le cometen la falta a Jerry! ¡En doble remate, Jerry! ¡Increíblemente! No consigue puntos, pero lo manda a la línea de tiro, Beto. ¡10 segundos! ¡Termina lo, Beto! ¡Vámonos! Bueno, ahí no hubo nada. ¡10 segunditos solamente! A ver, ojalá pueda ser un punto. ¡Y esa es la diferencia! ¡Tiro punto! ¡Se empata el marcador, Gianluca! ¡Este es la reina de Arcángel! ¡No está bien fácil que Sabina está en la cocina! ¡No consiguió nada! ¡Recomenar el equipo de Sanctepec! ¡Tiene un... ¡Ay, ay, ay! ¡Increíble! ¡Quedaron empatados Gianluca! ¡Un partido emocionante! Arcángel está todavía con vida también, Sanctepec. ¡Nada para nadie! ¡Nos vamos a jugar, creo, otros minutitos más! ¡Adelante, Yucan! ¡Gracias! ¡Buen partido! ¡Buen cierre! ¡12-12 el marcador! ¡A 6 en momentos terminando la primera parte! ¡Primer periodo! ¡Casi me deslujan a la muchacha! ¡Un balonazo que llevaba! ¡Iba a 89 por hora! ¡A 89! ¡Lista la muchacha! ¡Lista! ¡Se quito y que le pegue mejor al otro! ¡Que desluje al otro y menos a mí! ¡10-10 el marcador! ¡Buen todo! ¡Chulo partido! ¡Vámonos! 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 ¡Reanudamos con la segunda parte, Beto! ¡Sale! ¡Vámonos con eso que hay! ¡Acasas con toda la crónica! ¡Adelante ya, Lucas! ¡Gracias, gracias, Beto! Así es que, partido empatado. ¡Iniciamos en ceros! ¡Iniciamos en ceros! ¡No pasa absolutamente nada con este tiro de Mundo! ¡Recupera Artenio! ¡Sales! ¡Vámonos con perra! ¡Mundo! ¡Mundo! ¡Fa poco, pues! ¡Es difícil ver a Mundo! ¡Ahí descuelga el número 3 con Kim! ¡Casca! ¡Eso cuenta por parte de Casca! ¡Representando a Sanca María Sanatepec! ¡Se van arriba con 2! ¡14-12! ¡Pero ahí tenemos a la perra! ¡La perra de Guadalupe! ¡Y usted sale jugando con quién! ¡Es en corto con Artenio! ¡Uno de los chamacos! ¡Qué más sabe! ¡Mundo! ¡Mundo! ¡Con Félix! ¡Félix! ¡Hace la jugada! ¡Eso cuenta! ¡Es falta! ¡Cuenta sus dos puntos! ¡Hay otro adicional! ¡Es Félix! ¡Es Félix! ¡Se vuelve a empatar el partido! ¡Posibilidad de irse arriba con este! ¡Cuenta! ¡Eso también cuenta! ¡Y se van arriba! ¡15-14! ¡15-14! ¡El marcador! ¡Pero ahí tenemos a Osmar! ¡Le roba el partido! ¡Perra cuenta! ¡Eso cuenta de perra! ¡Cuidado porque es tan rabiosa! ¡Es la perra! ¡Ahí tenemos! ¡Ah! ¡Miren más este chamaco! ¡Con el puro viento me lo tumbó! ¡Con el puro aire! ¡Eso cuenta! ¡Es por parte del profe Juan Soriano! ¡Eso cuenta! ¡Y se van con uno arriba! ¡Únicamente! ¡Uno! ¡Arriba! ¡16-17! ¡El marcador! ¡Ahí tenemos! ¡Fuelix una vez más! ¡Ahí tenemos al número 11! ¡Tratando de hacer una buena jugada Mario! ¡Lo bloquean! ¡No cuenta! ¡No pasa absolutamente nada! ¡No hay punto! ¡Ahí sale jugando! ¡Una vez más Gallero! ¡Gallero! ¡El número 3! ¡El número 3! ¡Miren nada más! ¡Qué bonita triangulación! Casca haciendo dos puntos más para Santa María Zacatepec. ¡Buen partido! ¡Centro! ¡Momentos 18-17! ¡Hay un tiro! ¡Es falta! ¡Dice Alexis! ¡Alexis dice que eso es falta! ¡Número 3! ¡Falta de el número 3! ¡Gallero! ¡Y consiguen tirables! ¡Es la perra! ¡La intenta la perra! ¡Cuenta por parte de la perra! ¡Esto cuenta! ¡Y el marcador se sigue empatando! ¡Siento! ¡Sará! ¡Uno más! ¡Y lo hace efectivo la perra! ¡Y se van arriba con uno! ¡Se van arriba con uno! ¡18-19! ¡Faltando 7 minutos! ¡Fracción de juego! ¡Ahí tenemos a Juan! ¡Sale jugando con quién! ¡Con Gallero! ¡Gallero! ¡Levanta la cabeza! ¿Quién recibe? ¡Quién se desmarca! ¡La va a hacer! ¡Es por el lado derecho con Casca! ¡Es solo cuenta! ¡Recupera al jefe! ¡Mundo! ¡Mundo! ¡Le cometen una falta! ¡Y la falta es del profe Juan! ¡Así es que! ¡Hay saque lateral por parte de San Miguel Arcanque! ¡Con este número 8! ¡Félix! ¡Félix y Mundo! ¡Dos que saben! ¡Dos que orquestan! ¡Dos que hacen jugadas! ¡Hacen puntos! ¡Y saben repartir balón! ¡El Félix! ¡Se perfila hacia el canasto! ¡Eso es! ¡Violación! ¡Dice Martín! ¡Y la posición de balón cambia! ¡Es para Santa María Sacatepe! ¡Ahí tenemos a Osmar! ¡El número 8! ¡De Santa María Sacatepe! ¡Osmar! ¡Jugando bastante bien su balón con 12! ¡Pero perfectamente lo cubre! ¡Y saca la falta! ¡Saca! ¡La falta! ¡Y la posición sigue siendo para el equipo representativo de Santa María Sacatepe! ¡Le sacan el balón! ¡No pasa nada! ¡Así que Gallero! ¡Se perfila hacia el canasto! ¡Cuenta! ¡Eso cuenta! ¡Y el marcador se mueve cierto! ¡El marcador no se mueve! ¡Hasta este momento salió un tropeo por parte del número 13 Gallero! ¡Vamos a ver qué hace con este tiro anexado! ¡No intenta! ¡No pasa absolutamente nada! ¡No consigue puntos! ¡No le ocupa el alcance! ¡Él sale guando perra a velocidad! ¡Perra a velocidad 20-19! ¡Perra! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Ahí tenemos pues a esa canasta 20-21! ¡Hizo una perra canasta! ¡Una canasta bien perrona! ¡Perra! ¡Y esto es falta! ¡Dice Martín! ¡Ahí tenemos a Martín con ojo de águila! ¡Es falta del número cero! ¡Y hay tirables! ¡Ahí tenemos a Gallero el número tres! ¡Haciendo el primero de dos! ¡Se perfila hacia el canasto! ¡Lo intenta! ¡Cuenta! ¡Eso cuenta! ¡Y se vuelve a empatar el marcador! ¡21-21! ¡Valtando cinco segundos por acción de juego! ¡Intenta! ¡Cinco minutos! ¡Perdón! ¡Y segundo! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Ahí tenemos a Gallero! ¡Lo bloquean! ¡Cuenta! ¡Eso cuenta! ¡Bonito pase de Gallero para el profe! ¡Haciendo dos puntos más! ¡El número 11! ¡23-21! ¡Qué partido! ¡Cerrado! ¡Cerrado el partido! ¡Ayer vosotros San Miguel con perra! ¡Es un hombre que también sabe! ¡Lo bloquean con falta! ¡Es falta! ¡Es falta de ese! ¡El falta! ¡El número 11! ¡8! ¡Es falta de el número 8! ¡Ahí sale jugando perra! ¡Es el número 12! ¡Es un eshi! ¡Tres pelos! ¡Con fin! ¡Artemio! ¡Felix! ¡Felix! ¡Bonito pase! ¡Felix! ¡Qué manera de fallar! ¡Y una vez más! ¡Saca la falta! ¡Saca la falta! ¡A ver si puede recomponer su jugada! ¡Es feliz! ¡El número 0! ¡Directamente de! ¡Directamente de! ¡San Juan! ¡Las puertas! ¡Un hombre que juega bastante bien! ¡Un hombre que hasta estos momentos! ¡Es uno de los referentes de esa comunidad! ¡Cuenta! ¡Eso cuenta! ¡Y se vuelve a empatar! ¡Veintitrés! ¡Veintitrés! ¡Cuatro minutos aproximadamente de juego! ¡Estamos en la recta final! ¡Últimos cuatro minutos! ¡Ahí tenemos a Osmar! ¡Sale jugando con quién! ¡Cuál es este número 6! ¡Geri! ¡Lo bloquean con falta! ¡Es falta de quién por ahí árbitro! ¡Falta! ¡Hay tirables! ¡Obviamente hay tirables! ¡Dice Martín! ¡Es un bloqueo dentro de la pintura! ¡Y eso es falta! ¡Del número 3! ¡Voy a los equipos! ¡Eso cuenta! ¡Eso cuenta! ¡Y se van con uno arriba! ¡Veinticuatro! ¡Veintitrés! ¡El marcador hace estos momentos! ¡Fovoreciendo a Santamaría! ¡Sacate! ¡Fuaya el segundo! ¡Descuendo a Mundo! ¡El Mundo! ¡Le roban el balón! ¡Obviamente lo pierde limpiamente! ¡Se confía Mundo! ¡Partido importante para las dos escuelas! ¡Perra! 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 ¡Poniéndose la capa de héroe! ¡Perra! ¡Y se pone bien perrucho! ¡Eso es la perra! ¡Guadalupe y Ikea! ¡Uni Isi! ¡Tres perros! ¡Alguien tiempo fuera cargado a Quinsarita! ¡Regresante! ¡Con dos minutos cronometrados! ¡Dos minutos cronometrados! ¡Tiempo fuera! ¡Completo! ¡Tiempo fuera! ¡A San Miguel Arcángel! ¡Tiempo completos! ¡Tiempo completos! ¡Partido casi empatado! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Quinsarita! ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro! de intervención. 24, 23 el marcador. Después del show, ¿qué vendría? ¿Qué partido por ahí se está? Después del show, la demelación de la imagen, perfecto. Vámonos. Tiempo. Dos minutos, cronómetro de demelación oficial de la imagen de la cancha de la escalada de la milla de Guerrero, Guajacla, Tlax, Guaxmex. Ok. ¡Ya está! No pasa absolutamente. Todo está bajo control, Willy. Todo está atendido. Dos minutos, dos minutos. 24, 25 el marcador. Ahí tenemos a Gallero. ¿Y esto, Juan? Esto no cuenta. Sigue rebotando, pues. Quiere. Le comete la falta. Y si es falta, hay tirables, ¿cierto, Mesa? Si es falta, hay tirables. Ahí tenemos a Jerry, número seis. Preventivos. Cuarta falta. Cuarta falta de San Miguel. 24, 25, Jerry. Cuenta. Veinticinco, veinticinco, el marcador. El partido está para cualquiera. Estamos en ceros. Veinticinco, veinticinco. Jerry, vuelta. Y se van arriba con uno. Minuto cuarenta y cinco. Segundos tronometrados. Minuto cuarenta y cinco. Ahí tenemos en corto, perra, perra, perra. Perra. No pasa nada con perra. Hay una descolgada, pero tenemos a Mundo. Ahí. Ahí tenemos a Martín sancionando algo, Martín. Es falta. Falta de Mundo, ¿cierto? Es falta. Hay tirables, claro. Si es falta, hay tirables. Aquí se puede desplegar. Ahí tenemos a Casca. Aquí se puede desplegar Casca. Cuenta. Esa es Casca. Número doce. Veintisiete, veinticinco, el marcador. Minuto y medio de juego. Coronó no ha entrado, obviamente. Coronó no ha entrado. Y eso también lo hace efectivo Casca. Veintiúncho, veinticinco, tres puntos arriba. Santa María, Zacatepec. Pero ahí tenemos a la perra, Artenio. Es por la izquierda, Félix. Félix, hace su jugada con falta y cuenta. rayos, rayos, qué jugador, qué alivio, oxígeno puro, pues. Si hace este punto, Félix, empata el partido. Veintiocho, veintisiete, el marcador. Cuarta falta. Preventimos, Juan. No, cuenta. Pero vuelve a robar, Félix. Falta. Eso es otra falta. ¿Quién puede recomponer? El Félix tiene dos posibles. Veintiocho, veintisiete, el marcador. Un punto únicamente. Un punto haciendo la diferencia. Félix sabe qué es esto. Cuenta. Veintiocho, veintiocho, el marcador. Chulada de jugada. Ahí tenemos una vacanza, Félix. Se perfila cerca de esto. Toma aire. Esto también lo hace efectivo. Es Félix. De la dinastía Ortiz. De San Juan, las vueltas. Ahí tenemos a Osmar. Osmar sale jugando con Gallero. El número tres es sobre que sale a ser jugado. Es muy revulsivo. Y le comete la falta, pues. Le comete la falta por exceso. Exceso de falta. Hay tirables, ¿sí? Hay tirables. Rayos, ya nos está falliendo el volumen. Ya nos está falliendo más de quince. Se ve en el rango, digo, bueno. Quince días rompiendo récord. Rompiendo récord. Esto. Esto cuenta. Esto cuenta por parte del número tres. Gallero. Partido empatado. Veintinueve, veintinueve. Y esto. Con esto se van arriba. Treinta, veintinueve. Un minuto. Tres segundos. Partido cerrado. Está para cualquiera. Está para cualquiera. La perra lo sabe. Ahí tenemos a perra. Artenio. Mundo. Únicamente le da vuelta. Sale jugando perra. Eso es perra. Corto, descompuesto el tiro. Recupera Juan. Recupera el profe Juan. Por parte de San Camarillo. Ahí sale jugando con Osma. Es por el lado izquierdo. Gallero. Se perfila. Es peligroso. Es peligroso. Ahí tenemos una vez más a Casca. Casca con Kim. Sigue jugando su balón. Y es al tiro. Caballero. Gallero. 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 No pasa nada. Recupera perra. Aquí puede ser. Aquí puede ser. Ahí tenemos uno de los referentes. Feliz. Y esto. La va a ser perra. Perra. Pero vuelve a recuperar. Ahí tenemos a Feliz. Falta. Desde el árbitro. Cuenta. O no. No. Gustavo dice que. Gustavo. Cuenta o no cuenta. Es falta. No cuenta. Alguienables. Cinco faltas. Árbitros. Este jugador. Falta. Once. Cinco faltas. Sale Juan. Uno de los referentes. Uno de los más importantes. Cuatro segundos de juego. Cuatro segundos. Así es que. Únicamente cuatro segundos. Aquí puede terminar. Félix. Aquí puede terminar el partido Félix. Únicamente cuatro segundos. Félix. Treinta. Treinta. Como la carabina. Como la carabina. Treinta. Treinta. Aquí Félix se puede vestir de héroe. ¡Félix! ¡Y lo hace Félix! Rayo Félix. Te vas a cortar la barba en la esquina gratis. Gratis Félix. Yo la pago. María Santís. A mí se está impugnada de este chamaco. Está muy arriba por uno. Pero el equipo de Monopat tiene una experiencia de molina. Te lo digo porque los conozco. Hicieron una canasta en dos segundos. ¿En cuánto pueden hacer? ¿Dos? ¿Cómo ves esto? No sé. La verdad es muy emocionante el partido. ¿Qué tal? Alcámos. Félix. El gorde de la locura. Aquí en la de Paseo Hidalgo. Vamos con la narración drónica de Lucas Osa. Súper sensacional. Gracias. Preciosa. La juega. Últimos cuatro segundos. Un punto arriba. Esto puede ser el milagro. Esto puede ser un milagro de ese crimen. Putla puede seguir conmigo. Putla puede seguir conmigo. Ahí tenemos dos segundos. Gallero. Lo dejaron. Te dije, Beto. Y miren. Y miren. Esto se llama. Tranquilos. 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 Hay árbitros. Hay árbitros. Tenemos gente en la mesa. ¿Saben? Tranquilos. Tenemos árbitros. Así es que. ¿Cuánto quedaría? Un segundo. Únicamente. Beto. Te dije. Partido. Cardiaco. Esto. Saben. Mucha experiencia. Únicamente un segundo. No. 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 Félix. No. Cuenta. No. Cuenta. Se tardó. Así se tardó. Félix. Ya no lo mando a rasurar. Ya no. Ya no vaya. Ya no pago. Ya no pago la rasurada. Ya no. Ahora que se rasura. Solo por el camino. ¿Qué partido? Un segundo más. Hace la canasta. La intenta. Tira. T vuelta. Contaba. Y se iban arriba. Y se terminaba. Pero. Se tardó. Así. Así. Y. Sí. Las décimas de segundo. Fueron fundamentales. En este. En este. Es este. Que siguen ahora. Pero pues a destiempo. Y resulta. Puesta que. Gracias.